Madame Violet, la reina de la colmena de vampiros. Magenta Rogers. Es muy poco o nada lo que se sabe de esta mujer misteriosa y aterradora que, según portales de internet ha ganado el voto dos veces como la mujer viva más aterradora en el Reino Unido, Londres en su época, 1882 y 1884, respectivamente. Violet Elsbeter Gwine nació en Dunfreeshire, un tradicional condado de Escocia en 1819. Fue una mujer elegante, educada y refinada gracias a su familia de acaudalados que le dotó de grandes lujos, preparándola para un mundo de nobleza por sus contactos, como algunos miembros de la dinastía alemana Hanover que reinaba en Gran Bretaña. A pesar de ser parte de una familia pudiente, Violet vivía sin prejuicios y se hizo amistad con varias personas de plebe, por así decirlo. Se dice que su familia se alarmó al enterarse de su trato y contacto con gente fuera de la nobleza y la quiso casar a la fuerza con un distinguido esconde de Edimburgo. Violet les puso las cartas sobre la mesa a sus padres o dejaban que hiciera su vida como a ella mejor le parecía o se casaba con el conde y no la veían más en su vida, sus prejuiciosos padres escogieron por su boda. Se casó en 1850 y se mudó a Edimburgo. El conde a los meses comenzó a enfermar gravemente, amanecía cansado y con un mal semblante, comenzando desde un amarillo blanquecino hasta llegar a una palidez total. Los médicos indicaron que de manera considerable había perdido mucho sangre, pero no veían la razón ni la fuente de ello, así que su salud siguió empeorando y el 2 de abril de 1852 falleció. Violet fue la heredera total de las pertenencias y negocios de su esposo y decidió mudarse de esa región de Edimburgo, ya que a pesar de no amarlo, le llegó a tener mucho cariño, pero no deseaba dejar ese hermoso país. Estando aún en planes de mudanza, muchas noches tuvo sueños reveladores, como recuerdos subconsayentes que le mostraban que ella misma en estado de sonámbula, cada noche se despertaba y pinchaba con un pequeño broche la piel de su marido y succionaba sangre de varias zonas de su cuerpo, a lo que el marido no sentía por su pesado sueño y cansancio. Violet descubrió allí la razón de la muerte de su esposo y el por qué se sentía más joven interna y externamente. Su depresión fue tal que decidió ir sola a una zona de Edimburgo, conocida como Mary King Close o Ciudad Bajo Tierra, un callejón interno tapado por edificios que conecta con las viejas calles y corredores que fueron el ambiente protagónico de la propagación de la peste de las pulgas en 1644. Su sorpresa fue enorme al conseguir allí a un joven hombre con la cara desfigurada retenido y exiliado allí por su horrenda apariencia, los ciudadanos lo creían una criatura demoníaca que devoraba personas o que succionaba sangre para vivir. El joven llamado Leoslaid, que era como se llamaba, tenía la enfermedad conocida como, enfermedad vampiro, pofiria. Una enfermedad producida por el mal funcionamiento de una proteína que ocasiona que su piel sea fuertemente afectada por la luz y le salgan dolorosas ampollas, degeneración del sistema nervioso y muscular, parálisis, cambios de personalidad, cólicos, fiebres altas, sed excesiva, intolerancia al ajo y locura. Violet lo ayudó a sobrevivir llevándolo a una propiedad que luego compró, para dotarle de comida y ropajes para él y su familia, quienes igualmente vivían bajo tierra. Su agradecimiento hacia Violet fue tal, que prometió lealtad eterna hacia ella y su fama en la ciudad bajo tierra se dio conocer hasta llegar a los oídos de vagabundos que llegaban a sus pies para ofrecerles sus servicios como fuera con tal de recibir comida. Cabe señalar que algunos de los vagabundos, al no tener que comer, recurrían al canibalismo con sus compañeros. Pronto hubo más de 200 personas bajo la ciudad que se organizaban para escuchar a Violet darles educación, consejos, comidas, ropa, etc.